Yo he nacido aquí en La Tacunga. De aquí mi mamá no tenía esposo. Entonces somos hijos así. Los demás son Córdobas, mis hermanos, pero solo yo soy andada. ¿La primera? No, no, no. Yo soy la tercera. Y entonces, entonces, no... Ella se ocupaba en, ¿cómo le digo?, en trabajar en las casas de gringos así y les llevan de aquí, de La Tacunga, a Quito. Pues yo me crié en Quito, pero solo hasta cinco años. A los cinco años nos trajo a Salcedo. Yo pasé el jardín en Quito, pero ya en Salcedo fui a primer grado, segundo grado y el tercer grado fuimos compañeros. Ahí habíamos ido en el tercer grado. Entonces... ¿Ahí se conocían la primera vez? Sí, yo le conocía, yo sabía, pero él no me ponía mucha atención, parece, como tenía más compañeras, mejores que yo, no. Entonces, bueno, de ahí me recogió vuelta mi abuelita. Dijo, no quiero que estés con tu madre, quiero que vengas a vivir conmigo, me recogió mi abuela y ella me puso en el colegio San Francisco de Asís. Terminé yo hasta... no, hasta quinto grado estuve yo ahí en el colegio San Francisco de Asís y se murió mi abuelita. Se muere mi abuelita y mi papá me lleva a Ibarra, a Tuntaki. En Atuntaki terminé yo sexto grado en Ibarra, porque me puso... Yo viajaba todos los días en autocarril y me recibían a las cuatro de la tarde en autocarril, venía vuelta a Andrade Marín, que ahí tenía mi papi una fábrica de bobinas. Hacían bobinas, esas lanzaderas, todas esas cosas para hacer los pedidos. Para los pedidos. Exactamente, él trabajaba con las textiles de Colombia, trabajaba con las textiles de Quito, de hinoa de la fábrica Inbarura de Andrade Marín. Entonces, de ahí... No, no, no es Diego, Diego está en el centro. Se fue al colegio. Y en el otro celular, pero no tengo el número. Ya, pero ya mismo se va al colegio. Ya, está bien. Y ahí entonces me... Pasé tres años con mi padre, en Atuntaki, como tenía madrastra. Entonces mi mamá dijo, yo vivo, yo estoy aquí, un poco madrastra y no vale. Me trajo nuevamente a Salcedo. Ahí fuimos compañeros nuevamente en primer curso, ya en el colegio. Y seguimos siendo así, bueno, tenemos enfermedades, todo eso. No terminé yo, no estudié yo. Estudié nada más que hasta el tercer curso, pero después. Entonces yo le ayudaba a hacer los deberes, va a hacer materias, todo eso. Seguimos de amigos así, de compañeros que éramos nomás. Después a los 22 años, yo trabajaba en la agencia, ahí en Salcedo. Y ahí a los 22 años nos dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, nosotros nos queremos los dos. ¿Cierto? No le digo. Así que ahí... Pero una aclaración, yo soy menor de ella. Un año. Un año. Ayuda. O sea, ella me sacó. Entonces... De la punta. Entonces de ahí, dice, sí, en realidad nos enamoramos como ni mis padres, ni abuelas, ni papas, ni tan lejos que quedaba, que estaba él. Mi mamá, bueno, tampoco intervino casi ni... Un día cogimos el camino y nos fuimos. Entonces nos casamos en... ¿Dónde era? En Cayambe. Cayambe. Ayura. No, Ayura. En Olmedo nos casamos. Los dos son... Mi papi vino. Claro. Entonces de ahí nos casamos, tuvimos a José Luis, y ellos Cayambeño, el José Luis. Sí. Sí, tuvimos a José Luis. Luego venimos vuelta nuevamente a... A Tacunga. No, a Pinzaquí. Ah. En Pinzaquí nació el Renesito, en Salcedo, donde le inscribimos en Salcedo y... Y continuó viviendo allá. En Atuntaki nació la Lupita, la Jimena, le inscribimos en Otavano, la Lupita le inscribimos en Atuntaki mismo, y yo con los tres, cuatro niños vine nuevamente, venimos a Salcedo. Aún no vendrían en el suelo de acá. ¿En qué trabajaban? Yo era contador. Contador. Contador de ricos. De las haciendas. De la sopa. Admirochador. O sea, que no tenías que viajar. No. Solamente vivíamos ahí. Venían ellos. Vivíamos ahí. Solo ahí vivíamos. Ahí nacieron las haciendas. Les inscribimos en Otavano. Así que de ahí, estábamos ahí. Después ya tuvimos los hijos. Solamente Clever, Diego y Juan Pablo son latacungueños. Y los demás son de por allá. Y ahí cuando ya venimos acá, a Latacunga, a vivir aquí en Latacunga, me dediqué vuelta a estudiar. Ahí estudié administración. Eso cuando se fue.